Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el nuevo ticket de ensueño SR Debido a la celebración del gran torneo KC Así que hoy vamos a ver mis recomendaciones para este ticket En qué es lo mejor para gastárselo Y bueno, también les voy a dar mi top de cartas Como siempre, para empezar voy a decir mis recomendaciones generales Y como siempre, váyanse primero a la tienda para definirse qué es lo que quieren Así evitan gastárselo en algo que no es de cajas Ya que esa es una de las recomendaciones principales No se lo gasten en cosas que no sean cajas Pero bueno, primera recomendación, igual que la otra vez No lo gasten si no están seguros todavía de qué es lo que quieren Consideren muy bien la fecha en la que se va a caducar este ticket Que es hasta el último día de noviembre Y aparte también, recuerden que pueden salir promociones de las últimas cajas O sea, de las cajas más viejas Entonces, dependiendo de eso pueden esperarse a que salga una de esas promociones Si es que quieren una carta muy vieja Ejemplo, Hola Tornado creo que ya fue incluida en la última promoción de 25 gemas Entonces, se pueden esperar a ver si sale Lo más probable es que salga alrededor de septiembre, noviembre otra vez una promoción así Parece ser que se quieren esperar cada seis meses Pero no es seguro, ya que las promociones que han salido siempre han sido por 100 millones de descargas Y luego 111 millones de descargas Pero bueno, la siguiente recomendación es sobre la Selection Box Si vas a abrir algunas de estas Selection Box Primero hacerlo, ya que aquí te puede tocar alguna de las SRs En especial porque creo que las minis son las que son mejores para sacar muchas SRs Que de hecho vamos a mencionar el día de hoy como las Top Cartas Estas son las más recomendables Si tú no sabes si gastar tus gemas en Selection Box Hice un video específico para que todos puedan definir por sí mismos Si les conviene o no abrir cada una de estas Selection Box Así que si aún no has visto ese video, te lo recomiendo mucho Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video Luego, tercer punto Siempre usar los tickets en cajas o estructuras Por eso es que siempre menciono que se vayan aquí para definirse qué cajas abrir Y igual que la otra vez Recuerden que estructuras es puramente para las personas que son Free2Play Si tú tienes planeado gastarte dinero y tienes planeado agarrar cartas de alguna Selection Box Digo, de alguna estructura Te recomiendo más abrir la estructura ¿Por qué? Porque no nada más te incluye una de las cartas que puedes agarrar Sino aparte te incluyen más cartas que son exclusivas de dicha estructura Por lo tanto te conviene muchísimo más pagar Ya que estas cartas sí o sí vienen dentro de la estructura O sea, lo que pagas te lo dan sí o sí Por eso es que menciono que esto es exclusivamente para el 100% Free2Play Porque esa es la única manera de conseguir las cartas sin la necesidad de estar pagando Por ejemplo, yo aquí podría considerar cambiar mi ticket por un reflector psíquico Ya que es muy bueno para hacer synchros de varios niveles Y con ambas una sola carta Pero bueno, regresamos Lo siguiente es gástenselo en cartas que son staples De preferencia, antes de considerar cartas para terminar decks Gástenselo en staples Ya que estas son cartas que siempre vas a poder seguir usando No importa que toquen tus decks Las puedes pasar a tu siguiente deck Y luego, ya si tienes varias cartas staples Y lo que recomiendo siempre es tener nada más dos copias Por si te las tocan Ya es como que, ok, no hay problema Nada más tenía dos Así que, ya, las puedo seguir usando Una vez que ya tienes todos esos Ahora sí, puedes irte a terminar tus decks También lo que recomiendo es que si vas a terminar un deck Te agarres nada más la última copia de dicha carta Ejemplo, no sé, los Shiranuis De hecho, esa es una caja que está incluida Los Shiranuis, vas a abrir la caja Ya sabes que vas a necesitar esta carta 3 Y casi todos usan dos copias nada más de esta carta Entonces, si cuando pasas por la segunda vez Esta caja, te sale primero este Ya sabes que tienes que seguir abriendo Hasta que te salga esta carta Y en el momento que te sale Lo que puedo hacer es En lugar de volver a abrir la caja Ya tomar tu última copia de esta carta Así te evitarás de que Si estás abriendo la caja Primero te salga esta carta Puedas reiniciar rápidamente Y luego ya buscar las otras dos copias Y ya es como que, no, pues para qué agarré la SR Si mi suerte me dio para sacar Otra copia de esta misma carta Y Brian Rodríguez, gracias por suscribirte Bienvenido a la Cenopam Entonces, continuamos con el siguiente consejo Como siempre, considerar la antigüedad Y la utilidad Esto es debido a las promociones Entre más antiguos sean Es más seguro que toque la promoción De las cajas viejas a menos precio Tal vez son más fáciles de sacar las cartas Y sobre la utilidad Pues es de cuántas cartas te sirven de la caja Aquí puedo comparar De que en Neo Impact Nada más quiero una sola carta Y en Ultimate Rising Quiero tres cartas Entonces, obviamente Podría mejor abrir La caja de Ultimate Rising Y la caja de Neo Impact No la toco Y ya uso mi ticket Para agarrar dicha carta Pero bueno Ahora sí nos vamos a las recomendaciones Vamos primero a agarrar El ticket de ensueño Vamos a ver qué cartas vienen ¿Dónde estás? Ticket de ensueño Aquí está No, este es el tercer aniversario Vienen antes Tercer aniversario Aquí está Campaña Y bueno Aquí, primero que nada Le recomiendo siempre poner fecha de publicación Y la flecha hacia abajo Para que vean primero Las últimas cartas que han salido Y pues bueno Uno de los puntos que dije Primero agarren cartas que sean más nuevas Porque son cartas que van a ser más difíciles de conseguir Y luego también Ya hay un filtro de cajas Que no había visto antes Entonces píquenle a ese Para definirse realmente Ya con esto Ya tienen nada más Las cartas que son de cajas O de estructuras Muy bien fuerte Konami Al haber implementado esto Porque estoy seguro que muchos Agarraban cartas de eventos Sin darse cuenta Así que Ya con esto Primero les voy a dar Recomendaciones de las cartas Staples Primero las cartas de trampa Aquí creo que La mejor carta Es sin lugar a dudas El traicionero Una carta muy muy usada Que incluso ya Konami Tocó a dos Por eso es que nada Necesitas mucho dos cartas Igual y en el futuro Sale para que puedas usar tres Pero ya veremos después Esta carta Aún Cuando estoy seguro Que ya las próximas promociones De cajas Ya las vayan a incluir De todas maneras Lo recomiendo muchísimo Si no tienes La carta Porque es muy muy buena Y luego La verdad es que A partir de aquí Ya hay muchas cartas Que se pueden considerar Staples Pero que no son Tan usadas Así que Aquí la gente Puede agarrar Lo que sea Pero una carta Que estás usando mucho Es esta Ataque sigiloso Desde el mar Este es simplemente Para los cristones Y esto lo recomiendo Porque los cristones Llevan nada más Una sola copia De la ballena Pero generalmente Llevan dos copias De esta Por lo tanto Puedes abrir la caja Sacar Una copia De la ballena Y una copia De esta Y en el momento Que ya la saques Listo Agarras una copia De estas Con el ticket De CR Mike Gracias por suscribirte Bienvenido a la Cenopam Pero bueno Volviendo a las cartas Staples Que realmente Se usan Yo creo que la siguiente Sería La pared De la disrupción ¿Por qué lo puse Después de la otra Que es algo De una caja Digo De un deck Específico Porque esta Sale en la misma Mini caja Que otra carta Que voy a recomendar Y capaz También tiene El escudo drenador Por lo tanto Creo que es mejor Abrirte la caja Y también Este viene En una caja Que ya está Dentro de las promociones De 25 gemas De 50% de descuento Y además Que viene En la misma Selection box Que la otra carta Que voy a recomendar También Entonces Cartas mágicas Nos pasamos Ahora si Águenos un poquito Para abajo Y la carta Que viene En la mismita Caja Es El cáliz Prohibido Entonces Debido a que La caja Contiene Cáliz Prohibido Pared Escudo drenador Y que las Tres cartas Vienen en la misma Selection box Pues te recomendaría Mejor irte Ya sea a la caja O a la Selection box La caja De la que abro Es Servant of Kings Y la Selection box Es la Selection box Volumen 1 Mini De hecho aquí te aparece Incluso la pared Entonces si Mucho más recomendado Irse allá Pero En caso de que Quieras tener una tercera Copia de alguna De ellas Podrías considerar Ahora si nos pasamos A lo que son Las cartas Mágicas La primera Que voy a recomendar Es corriente Concentrada Muy buena carta Para poder hacer Botecas Carta número 1 De las cartas Mágicas Y además Que viene en una caja Que prácticamente Ya no se abre Es la caja De los samuráis Según recuerdo Si Warriors Unite Entonces ya con eso Te deshaces de esa Y ya te olvidas Ya que actualmente Los Six Samuráis No se están usando Y bueno También si vas a abrir La Selection Box Volumen 3 Pues ya sabes Luego La siguiente carta Se lea una carta Staple El Hola Tornado Hola Tornado es muy buena Es muy parecida Al traicionero Pero la razón Por la que lo pongo Más abajo En las cartas Mágicas A diferencia Al traicionero Que lo puse Como número 1 Aun cuando sea Lo mismo que el traicionero Que ya se van a incluir En las promociones De 50% de descuento Es por el hecho De que actualmente No se usa tanto Entonces es una carta Que te puedes esperar Un poco Esta simplemente Es para hacer Otros OTKs Y las siguientes cartas Que recomendaría Serían de Selection Box Podría recomendarle La fusión de Neos Pero ya saben Que para la fusión de Neos Tendrías que gastar También el ticket Para el Brave Neos Así que pues aquí Tendrían que ir Pensándole de que Ok si quiero más Brave Neos O no quiero más Brave Neos Pero el que si Podría recomendarles Muy fácilmente Es la fusión De ojos rojos Ya que las URs que vienen En esta estructura Se pueden conseguir También de cajas Tanto el Slash Como el Weaver Así que la única Carta que realmente Interesa de esa estructura Es la SR Y aquí puedes conseguir Más copias Y luego nos vamos Ahora si A los monstruos Si voy a incluir Monstruos del Extra Deck Y del Deck Principal El primero Que voy a mencionar Es El Dragón El Espíritu Del Dragón Más bien Que es de una Estructura también Nada más Que nunca lo encuentro Aquí está Espíritu del Dragón Esto es porque La estructura ya contiene Dos Entonces ya con esto Podrás tener tu set Y la estructura también Contiene una carta UR Que sea tan buena Lo que sí contiene Son R Que es muy buena Que es el Cerebro Cosmos Así que Pues lo mismo Que dijimos antes Si tienes pensado A pasar dinero Pues te puedes comprar Esa estructura Y ya tendrías Tu Cerebro Cosmos Y otra copia del Espíritu Y precisamente En segundo lugar Dejo el Dragón De Ojos Ceruleos Debido a que La caja ya nada más Se usa Por este dragón Para el Deck De Blue Eyes Entonces como nada más Estás buscando una carta de CR Puedes sacar Esta carta rápidamente Y bueno Ya a partir de ahí Ya puede ser la verdad Lo que sea Yo lo que puse En tercer lugar Es el La Larva de la Niebla Debido a que es Un buen monstruo Para tener Y que bueno La caja no es Tan buena Es Torneros Phantoms Entonces Puedes olvidarte De esa caja Simplemente agarrar Esta carta Y a partir de ahí Yo creo que sería Terminar Decks Ya saben que ahorita Los mejores Decks Son de que Shiranuis Ritual Beast Los Tristanes Entre otras cartas Pero bueno Ahí irán definiendo Ustedes Espero les haya servido Estos consejos Si fue así No olviden Compartir el video Con sus amigos Para que no Malgasten su ticket De ensueño En alguna otra cosa Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!